Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad Una semana más de vivir en Ciudad de México Una semana más de video ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va el día de hoy? Espero que muy bien Yo aquí volvió a hacer calor ¡Qué asco, qué asco! ¿Dónde quedaron las tormentas de la semana pasada acá en Ciudad de México? Déjame en los comentarios cómo les fue esta semana Perdón por esto chueco De atrás no se ve chueco Pero cuando pongo la cámara así para verme, yo sí ¡Qué tupe! Bueno, yo tuve una semana bastante linda A full de ensayos Porque ya ven en la parte de la función de Wicked de mis alumnos Entonces estamos como ensayando el quíntuple Antes de seguir hablando, vamos a poner un stop Una pausa y hacerse su juego el momento de la semana Que en mi caso es Cafecito frío de coco con leche de almendras ¡Me encantó! Es una cápsula que viene ahora de la Nespresso Nespresso, ¿dónde estás? Seguime en mis redes sociales, Nespresso Hola, Badocay Y así hacemos un canje hermoso Con cápsulas Ustedes que están tomando Whiskeycito, fermecito, mate, té, café, chocolatada, gaseosa, soda Quiero que me dejen ahí en los comentarios cuál su juego el momento de la semana ¿Qué vamos a hacer en el video de esta semana? Voy a reaccionar a Hogar cantado por Lucero Mijares ¡Llega ahora! Me contaron que ella le cantó a su papá esta canción en el programa Juego de Voces Y me dio muchas ganas de escucharla ¿Tienen ganas de que yo reaccione a otras cosas? Déjenme en los comentarios porque yo les hago caso Las últimas reacciones que vengo haciendo las hice porque ustedes me las pidieron en los comentarios ¡Cierto es! Y suscribirse al canal Suscribirse que es gratis Cada vez somos más Yo ya vi a Lucerito cantando Hogar en El Mago Pero acá está solamente ella cantando Quizás está más ocupada en el canto y no ni en el trazo, la dirección Ni en todo lo que le piden en la obra Entonces eso me interesa Dejaron un comentario como bastante desafortunado en TikTok Yo sin entender por qué el hate a Lucero Mijares El comentario era como muy bien Carmelita Salinas ¡Me tienen tan agotada! Si se parecería a Carmelita Salinas ¿Cuál es el problema? Carmelita Salinas es abuela de una excelente amiga mía que amo Entonces ya me enoja porque me toca en lo personal ¿Cuál es el tema? Porque tienen rulos Y aparte perdón pero estás criticando a dos artistas mexicanas Y acá me pongo histérica Y estás diciendo como que si parecerse a Carmelita fuera negativo ¿Por qué? ¿No te gusta? Seguí de largo No te quedes ahí comentando Es mucho más sano Para vos y para quien te lee Y ya está Vamos con la reacción La veo un poquito nerviosa De hecho la voz le tiembla un poquito Yo calculo que debe ser súper emocionante para ella La emoción puede jugar en contra De igual manera por más que suena como un poco inestable Suena muy lindo Están los graves Los tiene cubiertos No está desafinada Pero se nota como emoción en la garganta Lo cual me parece que es normal Por la situación También hay que entender eso Uno no lo tiene que criticar porque si por la vida Ay está feo, está feo No Hay que entender también dentro de qué está sucediendo Esta performance He empezado Woody Pueden regresar La de antes Ay, ¿Quién es esa chica que llora? Media ternura Está como tratando de controlar la emoción Eso está claro Si tuvieras en una presentación teatral haciendo esto Yo sería mucho más crítico Y diría No te puede pasar esto Nada más piense Pero acá es en un momento de homenaje hacia el amor al padre Entonces es tierno que suceda este como temblequeo que ya tiene en la voz Ay, ese inclinarse Qué hermoso La voz ya acá está bastante segura Perfectamente Hizo una voz pasada Voz de pecho es la que cantamos acá Vuelvo a mi hogar Después tenemos la voz mixta o belting Que se suele llevar acá Y después tenemos voz de cabeza, falsete o voz pasada Depende el docente de canto que te toque ¿Cómo, cómo? Para mí no son lo mismo Hay gente que dice que sí No voy a pelear en este momento Acá ya hizo la voz pasada Y sonó hermoso Entonces doy por entendido que ya está teniendo más control Gracias Vene se parten Depende el molde que hacemos como suena Molde sería la A Hacer la A así O la A así Sonó súper lindo Qué lavadito Uff Qué lindo Muy limpia la bajada Mi Muy lindo ese melisma Delicado aparte Porque sí Todo el tiempo usamos cortamentos Melismas Vocal cry Rolling Hay un momento donde Basta Pero en este caso Lo hizo acá Sonó súper lindo La voz va teniendo más estabilidad Ya que sé mi camino Ay, le hizo así Esto es muy tierno Me encanta Porque aparte es re para él la canción O sea, habla del hogar Del lugar, del lugar seguro De lo que le hace bien Entonces reaplica para el padre Ay, me encanta En mi casa está Otra vez con los míos Vieron ahí En mi casa está Esa subida y bajada Hermosa Y ahora Sostuvo la nota Ahí estás demostrando Que podés tener Una voz sostenida Lo que también podés hacer Melismas Así que muy bien Ay, me voy a morir De ternura Uf, es olvidar Quiero olvidar Para papá Uno y uno No lleno de cosas Pero tampoco la dejo siempre lisa Me encanta Me da mucha ternura Pues pa' qué te voy a decir Que no, sí, sí Le da la mano Y lo mira y lo toca Muy emocionante Lo que está pasando Yo, Coel Lavad Prefiero una performance Sentida A una performance Perfecta vocalmente Pero que no pase nada A mí esto me da vida Gracias Esos graves A mí no Yo no lo puedo hacer Porque mi registro es tenor Y esta canción me queda grave Cómo lo sostiene Cómo le da cuerpo Cómo no se le cae Siempre le damos importancia A los agudos Es hermoso escuchar Un grave así Sí trabajado Sí con técnica Sí sostenido Sabela Uf Ese destino Tiene muy buen manejo Ella de su colocatura Antes hizo la voz pasada Para hacer ese saltito arriba Y después Uf Voz plena De pecho La tiene súper clara A nivel técnica Uf Ese mi Dios En el principio Como estaba en su zona De pecho cómoda Con una moldura Más cubierta Ahora Ella empieza a subir Empiezan a hacer zonas Más complejas Y las tiene que empezar A pasar a la zona De la máscara Ella ya en su pecho No llega a estas notas Su moldura Empiezan a jugar una parte De su permiso importante Para llegar a esas notas Vaya no encuentro fallas En su lógica Ven ahí Pecho Y ya en pensar Lo pasó Pensar Cabeza Pensar Máscara Esa es la diferencia Vaya cuántas van a pasar Mandarlo al frente Mandarlo acá Suena bien Muy claro Muy lindo ¿Este mundo Que yo viví? ¿Qué? ¿Escucharon eso? No, no, no Espérate Ahí ella En ese segundito Hizo pecho Amando la máscara Y voz pasada No es para nada fácil Lo que está haciendo Es complejo A nivel técnico Se miran Bueno pero está Re ensayado Porque lo está Haciendo en la obra Sí Pero lo está haciendo bien Ese me enseñó Que hay amor Ese me enseñó Que hay amor Es una voz pasada Porque no tiene tanta potencia Pero suena muy lindo igual Uno esperaría Que lo mande adelante Súper potente Pero es lindo también Que ella vaya cambiando Las distintas colocaciones Para esos matices ¿Qué? No Wow Muy lindo Porque lo que ella está haciendo ahí Es real Real Voz pasada Pero para mí Ahí le pone mucho más Potencia a la nota Wow Eso está pasado también Aparte hace Para mí La está ayudando Con la nariz Y también con su ceja A subirlo Pero con mucha potencia O sea Lo tiene súper trabajado Uf Wow Wow La facilidad que ella tuvo Para quedarse colocada ahí arriba Qué bien Un mundo de amor ¿Ven el cambio que hace? Un mundo de amor Qué bien tiene estudiado Su cuerpo Y su instrumento Talented Brillante Increíble De más calor Hizo lo mismo Voz pasada Muy lindo La voz pasada nos soluciona muchas cosas Muchas veces Porque es verdad Si ella está emocionada Es más fácil resolver con cabeza Resolverlo en la parte de mixta O belting Es inteligente también lo que está haciendo Sí, claro Porque tampoco se quiere arriesgar O sea Ella por ahí dice No En el teatro huevo Lo mixeo O lo belteo En cambio acá Con toda la emoción Lo manda a cabeza Es una decisión De una buena cantante Persona que sabe Que con esos instrumentos Eso me gusta Tome esas decisiones Para que no desafine Esa nota sostenida Clara Sin nada raro Clavada Y aparte abrazada a él Y adóndose amor Me da mucha ternura Esto ¿Qué? Wow Ay, ella llora Ay, la otra también Ay, Lucerito también está llorando ¿Ven? Ella estaba realmente emocionada Y se le notaba en la voz Se le notaba en lo que le estaba pasando Y por eso estas decisiones De pasar estas notas a cabeza De ir a una voz pasada competencia Me encantó De verdad Muy bien Muy inteligente sus decisiones El talento que tiene esta mujer Es increíble No pueden decir que canta mal Es Nepo Baby No tienen cerebro Tiene talento Tiene con qué mantenerlo Realmente es muy lindo escucharla Quiero que me dejen ustedes En los comentarios Qué les pareció Si opinan igual Si no opinan igual Qué creen Qué piensan Para que podamos intercambiar opiniones Que me interesa un montón Yo ya no tengo mucho más nada para decir Y ya está Hasta que llegó el video de esta semana Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Qué opinan Qué piensan Y qué queden con este video Les gustó No les gustó Qué les pareció Así podemos chatar ahí En los comentarios de YouTube Intercambiar opinión No tienen hate Que sea con amor Así podemos intercambiar Como personas coherentes Pensantes Sin pelearse Ok Obviamente me tienen que seguir En mi Instagram Y en mi TikTok Que aparezco como Para ver mi día a día Lo que hago Y obviamente Suscribirse al canal Dejar un comentario Un me gusta Un corazón Y todo lo que les pido siempre Que ayuda un montón Realmente muchas Muchas gracias Por el amor y el cariño de siempre Que tengan una hermosa semana Hacenlo bien Disfruten Y hagan lo que aman Que en serio es lo más importante Y nos vemos en el video Y nos vemos en el video